Hola, ¿cómo están amigos de Ancud? Este es Reflexiones Ancuditanas y tenemos una invitada, la señora Leonora Herrera, que nos va a acompañar hoy día a realizar este programa porque nuestro amigo Marco Villarroel a quien le mandamos un cariñoso abrazo y un saludo, está en un proyecto personal en un proyecto nuevo va ahí a a trabajar a darle vida al comercio ancuditano o al comercio provincial en realidad, así que le deseamos toda la suerte del mundo hubiese querido continuar pero su tiempo no lo permite, así que le dijo, bueno iba a tener que dejar este proyecto pero lo importante es que cumplió ocho meses Marco trabajando con nosotros en este proyecto comunitario colaborativo de personas que sin recursos, sin dinero, sin financiamiento de nadie realizan este espacio este espacio y mantienen la página de Spavila TV a la cual ustedes tienen que inscribirse o suscribirse que ya somos 2.942 personas cuando compramos los 3.000 les voy a traer un regalo un regalo que les va a ayudar a entender algunas cosas de cómo ha funcionado del país si llegamos a los 3.000 personas así que desde ya nuestro cariño nuestro saludo a Marco y que le vaya bien en su proyecto nosotros vamos a continuar entre ellos con don José Cárcamo con José Cárcamo un día a la semana un martes vamos a usarlo para el deporte tenemos una invitada la señora Leonor nos va a acompañar hoy día a tratar un tema que anda dando vuelta en el ambiente y es el 10% ¿qué hacemos con el 10%? el famoso retiro del 10% mira Juan yo creo que lo primero que hay que señalar es que es preguntarse por qué la diputada Giles y anteriormente otro diputado presentó esta moción para pedir este retiro del 10% y la pregunta es ¿por qué tenemos que recurrir al retiro del 10% de nuestros ahorros previsionales? entonces yo creo que ahí el tema tiene que ver fundamentalmente porque tenemos un gobierno que ha sido incapaz de responder a las expectativas que el pueblo de Chile tiene el presidente de la república dictó un decreto que es el 269 en el que dice que el país se pone en un estado de excepción debido a la calamidad pública que existe por el tema del COVID entonces miles de familias están pasando hambre miles de familias están quedándose santes miles de familias no han podido salir de sus casas a trabajar porque a veces no tienen con quién dejar los niños y por lo tanto las posibilidades de contagio aumentan entonces a mí me parece primero súper importante señalar por qué se está recurriendo a esto no es lo óptimo probablemente no sea lo óptimo y hay muchas críticas de parte de la derecha política de este país de la derecha económica que se oponen se opusieron en el primer retiro y se oponen hoy día pero fíjate que las estadísticas también han cambiado porque resulta que se probó que con el retiro del primer 10% la gente ¿qué fue lo que hizo? lejos de lo que dice la ministra Saldívar que la gente va a ocupar esto en plasma y comprarse televisores la gente lo que hizo fue pagar deudas fue pagar a las tasas comerciales para disminuir las tasas de interés que se les estaban cobrando y para solucionar la inmediatez y la inmediatez tiene que ver con el comer que la gente necesita los recursos para comer esto se ha extendido más allá de lo que todos hubiésemos deseado se decreta un nuevo estado de excepción por 90 días más y según las estadísticas es que esto probablemente va a durar muchísimo tiempo más o sea los expertos hablan de que un proceso de estas características dura dos años entonces es un tema al cual nos tenemos que ir acostumbrando ahora volviendo a la pregunta de origen ¿qué pasa con este 10%? lo que se está pidiendo hoy día se está discutiendo en la Cámara de Diputados es que se haga un retiro muy similar a las características que tuvo el anterior retiro del 10% con un mínimo de 35 unidades de fomento y un máximo de 150 y que cuando las personas tienen una cantidad inferior a estas 35 unidades de fomento si les quedan todavía ahorros previsionales pueden hacer el retiro de la totalidad la diferencia respecto a la anterior que lo que se está pidiendo es que se haga por una sola vez no en dos cuotas como se pagó la vez anterior ¿por qué? porque se produjo mucho desorden se produjo también una situación de mucha incomodidad para las familias que no tenían como hacerlo a través de internet ¿no? y tenían que ir a las AFP a las oficinas que lo vimos en Ancud sobre todo sobre todo en algunas no ciertas AFP que unas tremendas colas de larga la gente pasando frío exponiéndose porque no cumplían con el distanciamiento social entonces esa es una diferencia la otra diferencia que quedó en evidencia una situación que es muy lamentable los papitos corazones quedó en evidencia que hay muchos padres progenitores que no pagan las pensiones alimenticias y que las mujeres se han tenido que hacer cargo de sus niños de sus hijos en su alimentación en los gastos que implica la crianza de un hijo y que no tenían ninguna posibilidad porque estos señores lo que hacen es cambiar de trabajo permanentemente no declarar los ingresos que tienen decir que no tienen trabajo etcétera y esto lo que trajo es que puso una evidencia que se llenaron los juzgados de familia ¿no es cierto? con el tema de las solicitudes de reintegro por las deudas que se deben otra diferencia que hay hoy día es que una madre afectada por la deuda por el no pago de una pensión de alimento puede pedir directamente en la AFP que se le embargue el porcentaje que le corresponde a la deuda y eso es súper importante porque como digo creo que pone en evidencia un gran problema que tenemos en el país respecto al tema de las retenciones de pensiones de alimentos lo otro me parece importante relevar que yo puedo hacer una reposición posteriormente de este 10% que yo retiré pero es voluntario como también es voluntario que yo lo quiera retirar hay gente que no retiró su 10% que no hizo la solicitud porque no es obligatorio tampoco es obligatorio que yo lo reponga porque en el fondo lo que se está haciendo es hacer una rebaja del gasto previsional que yo tengo en mi cuenta mi cartola de capitalización porque es eso una cartola de capitalización por lo tanto va corriendo a cuenta de eso ¿baja mi pensión? claro baja mi pensión pero creo que ahí también nos pone otra señal de alerta entonces el verdadero problema que tenemos es el sistema previsional que tenemos en Chile porque no estaríamos discutiendo hoy día si hay que retirar o no este 10% si tuviéramos un sistema previsional que permitiera que las personas puedan tener pensiones dignas no estaríamos discutiendo hoy día este tema del retiro del 10% si el gobierno hubiese sido efectivo en las medidas económicas tenemos sectores que han sido ampliamente afectados por ejemplo el sector comercio la gastronomía el turismo donde no han tenido ningún incentivo económico los bonos de emergencia que se le han pagado a las personas que ha sido a través de postulaciones que ha sido sistemas engorrosos que han tenido que tener asistencia para poder realizarlo se habría solucionado si a lo mejor directamente a las personas se les hubiese hecho un depósito directamente en sus cuentas RUT y no tener que hacer toda esta cantidad de tramitaciones porque las condiciones tecnológicas y la información para haber hecho esto otro estaba disponible haber sostenido un subsidio durante seis meses a lo mejor para que la actividad económica que tanto le preocupa al gobierno se hubiese restablecido porque digamos otra cosa ¿a quiénes favoreció el retiro del 10%? favoreció a los bancos a las financieras y por supuesto a las FP porque ¿quiénes son los dueños de los bancos y de las financieras? los mismos accionistas que tienen la AFP entonces a mí me parece que aquí hay harto paño que cortar entonces me parece simplista que por ejemplo la ministra Saldívar plantee que la gente se va a gastar su dinero en cualquier cosa que van a disminuir sus previsiones sería diferente si hubiese estado en la concertación no sé si hubiese sido diferente sinceramente porque por ejemplo en Francia ante esta crisis siendo Emmanuel Macron el presidente de Francia un presidente de derecha los empresarios franceses decidieron ir donde él y le pidieron que subiera sus impuestos o sea habla también de un porque aquí suele juzgarse al mundo político como responsable de dos pero el liderazgo de un país no solo está entre los políticos también está en los empresarios en los grandes líderes de opinión y acá los empresarios excepto Lucic que lo dijo en su momento que él estaba para meterse la mano disculpen para meterse la mano al bolsillo o sea que él lo ofreció aparte de él y otro más nadie del mundo empresarial ha dicho nada nadie ha establecido ninguna especie de digamos de de punto de generosidad de generosidad con adelante don Claudio de algún punto de generosidad con el con el tema entonces el estado no está dando el ancho para cubrir las necesidades de la población y al mismo tiempo el el empresariado tampoco entonces tenemos nosotros que cubrir las necesidades no solo nuestras sino del país claro a eso me refería yo de nantes cuando hablaba de la inoperancia del gobierno ¿por qué? porque el estado tiene los instrumentos que le permiten y la constitución lo permite la declaración de un estado de catástrofe de un estado de excepción la constitución lo permite entonces teniendo las herramientas legales y habiéndose declarado el decreto 269 que regula en el fondo todas las acciones que se deben hacer para la tranquilidad de la población para la tranquilidad de salud digamos incluso habla de la salud psíquica por lo tanto aquí ha habido un incumplimiento ahora lo que tú me preguntas si un gobierno de concertación o de nueva mayoría lo habría hecho diferente no no tengo la verdad respuesta frente a eso lo que sí creo es que el modelo en el cual estamos insertos así es un modelo que lleva ya 40 años instalado y aquí han habido gobiernos de derecha y han habido gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría entonces me parece que aquí hay una acción concertada también respecto de cómo se está enfrentando este tema no veo mayor diferencia porque en el fondo se está trabajando en virtud de los intereses de unos pocos los intereses políticos del país están súper relacionados con los intereses económicos no hay mayores diferencias si uno ve a quienes hoy día están promoviendo determinadas acciones yo por lo menos no veo esa gran diferencia creo que hay cierta colusión bueno hoy día se habla de una concertación como la la concertación como la centro derecha porque en el fondo la concertación que siempre dijo que hacía las políticas que hacía porque estaba presionado por la derecha en realidad no solamente lo hizo bajo presión lo hizo de buena gana y aplicó las políticas neoliberales o de extrema derecha que existen en muy pocos lugares del mundo hay que decirlo Chile es una rareza en el mundo este sistema no se aplica en casi ningún lugar del mundo y estoy hablando de países no comunistas estoy hablando de Corea por ejemplo Corea del Sur que es profundamente anticomunista que nosotros compramos sus autos sus televisores su tecnología sus remedios sus teléfonos pero Corea del Sur tiene un sistema estrictamente estatal en educación en salud energía comunicaciones y cuando Estados Unidos en la segunda guerra mundial le dice a Corea mire usted va a tener que periodizarlo todo los coreanos tienen la suficiente dignidad para decir no estas cosas no por eso ellos pueden pagarle a sus profesores 10 veces más de lo que se le paga en Chile a un profesor y ocurre también que claro con profesores bien pagados bien educados bien capacitados tienen los intelectuales los profesionales los técnicos que tienen ahora hay un ejemplo súper concreto el proyecto de ley que busca cambiar el sistema previsional está detenido desde el último periodo de la presenta bachelet hasta ahora donde en la cámara de senadores ahí está instalado y no ha salido de ahí entonces la pregunta es por qué no ha salido de ahí quiénes son los senadores que están cuál es la composición de fuerza o la correlación de fuerzas políticas que existen ahí que no ha permitido que el proyecto salga entonces por eso es lo que se coluden y por lo tanto el proyecto no ha podido ver la luz porque efectivamente el problema que estamos viviendo hoy día lo habríamos enfrentado de una manera distinta si tuviéramos resuelto o medianamente resuelto el problema de la seguridad social en Chile y eso aplica para la seguridad social aplica para el tema de la salud aplica para otras temáticas también la educación que son una preocupación de la ciudadanía y que ha sido desde mi punto de vista el grito de la calle porque cuál ha sido el vox populi respecto a esto la voz del pueblo la gente lo que pidió fue modificación del sistema de pensiones modificación del sistema de salud de educación una nueva constitución con la asamblea constituyente la gente lo que pidió aumentar el sueldo mínimo entonces si nos preguntamos hoy día cuáles son realmente las cosas que hoy día están puestas en la agenda pública y gubernamental aparte del plebiscito que ya hablaremos del plebiscito que merece quizá un análisis distinto no solamente el gobierno porque cuál es la posición la postura de la oposición o la llamada oposición que yo no creo en este minuto sinceramente existe una oposición pero suponiendo que existe aquello que llaman oposición tenemos una oposición efectivamente que ha sido muy silente que ha sido muy complaciente silenciosa dices tú sí sí absolutamente silenciosa pareciera que no hay oposición entonces uno dice entonces bueno esta gente no ha entendido nada esta gente no entiende lo que el estallido social les tiró en la cara no entiende lo que el estallido y la vox populi que yo digo les ha vomitado en la cara que no quieren más de esta forma de hacer política no quieren más hay un sociólogo chileno Alberto Mayor que dice una frase que me gusta mucho que dice que en la Biblia cuando Dios habla de una manera fuerte y estruendosa se le hace caso y que en política cuando el pueblo habla en las calles de una manera tan fuerte y estruendosa como fue a partir del 18 de octubre deberíamos estar todos ya movilizándonos para darle satisfacción a la demanda del pueblo chileno que como tú dices fueron muchas había muchos tipos de carteles desde la AFP asamblea constituyente sueldo transporte educación deudas del CAE pero de eso nadie está hablando y lo que yo tengo la sensación de honor es que nos dejaron otra vez porque el primer 10% en el fondo fue una señal de decir miren arréglenselo ustedes con sus medios y como puedan y ahora por segunda vez no estoy culpando a la diputada Giles estoy diciendo que al final de cuentas como no hay movimiento de parte del gobierno de parte del Estado en el fondo de ayudar a la gente bueno ya metámonos otra vez la mano nosotros al bolsillo y nosotros veamos cómo movemos al país bueno precisamente Pamela Giles es lo que ha señalado que no es el mejor camino pero es el camino que nos está quedando los ciudadanos y ella como diputada está cumpliendo con el deber que le corresponde ya que es ver de qué manera podemos usar recursos que son nuestros además recursos que son nuestros o sea si tú ves la experiencia de Perú por ejemplo que logró tener un retiro del 20 o 25% no fue porque a la clase política le surgió y la nación fue porque hubo una movilización social misma razón que tuvimos acá acá no fue un ejercicio político parlamentario el que tuvo la genial idea es la presión de la ciudadanía que obligó a que los políticos se pusieran un poquito la mano en el corazón y también entendieran dónde tenemos las manos hoy día la gente de la clase trabajadora hay mucha gente que no tiene o sea ahí tienes tú el ejemplo de las ollas comunes acá en Ancú tenemos varios lugares donde se están realizando ollas comunes es impresionante como la gente tiene que recurrir a esta alternativa porque no tienen que comer o sea que hay gente que vive del día pescadores que viven del día recolectores de orillas que viven del día vendedores ambulantes que viven de lo que hacen en el día entonces esas personas hoy día no han tenido respuestas del gobierno la gente que trabaja en turismo en la gastronomía que han tenido sus locales cerrados que han tenido que seguir pagando sus arriendos que han tenido que despedir a los trabajadores en muchos casos porque no tienen cómo sostenerlos no han tenido una ayuda del gobierno para poder solventar a por lo menos los gastos básicos que requieren entonces yo insisto que aquí hay un tema que es central y que es anterior a todo lo demás que estamos discutiendo que hay una inoperancia del gobierno para resolver los temas que tienen que ver con la pandemia increíble pero en realidad esto creo que el gobierno de Sebastián Piñera se terminó el 18 de octubre se terminó el gobierno de Sebastián Piñera insisto que este señor tiene y lo digo a título personal yo con barría digo que él está mal mentalmente incapacitado para gobernar que quienes lo rodean están sosteniendo este gobierno como a punta de madera de parchar cosas de ponerle un palito acá un pesito de fierro cuatro clavitos de cinco pulgadas y sostener el aparato pero el presidente no existe el presidente habla las cosas fue a las Naciones Unidas habla unas cosas de fantasía prácticamente entonces uno dice bueno seguiremos aquí siempre en lo concreto en la comuna viendo hoyas comunes viendo que a la gente le falta y no hay respuesta la cámara de comercio ya salió otra vez a pedir cambios porque el comercio está siendo realmente afectado uno lo ve cuando sale a las calles en Alcú como ha descendido en realidad el flujo de personas como hay comercios que se están cerrando pero en fin nosotros hacemos lo que podemos desde este rincón hemos ofrecido a quien quiera acercarse para ayudarle a retransmitir su propaganda en función de ayudar en las ollas comunes o lo que sea cualquier acto solidario cuente con nosotros porque salimos también a través de Cielos de Alcú ¿sabes qué? el grupo más grande de amigos de Facebook que hay en Alcú y esto esta conversación me llama a preguntarme bueno pero en este cuadro tan difícil tan duro para el pueblo ¿qué función cumple el plebiscito a que me están llamando a todos a que vayamos apruebo o rechazo? ¿es apruebo o rechazo? bueno yo creo que vuelvo a la reflexión de adelante el tema es apruebo o rechazo o el tema es primero este plebiscito cumple con las expectativas que la ciudadanía tenía porque debo señalarlo Despabila TV que es un medio comunitario hizo cobertura de todas las actividades que surgieron con el desayuno social desde octubre del año pasado en adelante antes de eso ha estado presente Despabila TV en otros movimientos como fue mayo ¿no es cierto? 2016 después posteriormente lo que fue la incorporación del Seicogen ¿no es cierto? el barco este es el barco que nadie quería en fin una serie de acciones que Despabila TV como un canal comunitario ha estado cubriendo tiene que ver con esta Vox Populis porque lo que la gente pidió fue asamblea constituyente pidió una nueva constitución y una asamblea constituyente y resulta que entre gallos y medianoche la derecha y la oposición se ponen de acuerdo entre los partidos los presidentes y los partidos políticos en un acto muy poco democrático porque esto no se hizo al interior de la Cámara de Diputados ni al interior del Senado participaron senadores y participaron diputados claro que participaron porque son presidentas de sus propios partidos ¿ya? y entre estos dos sectores armaron este famoso acuerdo ¿no es cierto? por la paz por la paz el acuerdo que a las cuatro de la mañana dio la luz ¿ya? pero que a mi juicio lo que hace este acuerdo es seguir sosteniendo el mismo modelo que hemos tenido porque ellos nos dicen ok vamos a levantar este plebiscito pero nos ponen condiciones y la primera condición que se pone es que va a haber tú puedes elegir entre una comisión mixta y una comisión una convención constitucional convención constitucional o sea ya no estamos hablando de una convención constituyente aunque hay algunos y algunos partidos políticos debo decirlo que le empezaron a llamar ahora convención constituyente para que se parezca un poco a la asamblea constituyente pero no es lo mismo pero no es lo mismo ¿y por qué no es lo mismo? porque cuando se hace el acuerdo de paz que es ilegal que es ilegítimo porque no se hizo a través de los mecanismos que la propia constitución establece ¿no? es un acuerdo que se hizo por fuera de cupulas políticas exactamente y que plantea ¿no es cierto? la creación de la ley 21.200 y esta ley lo que hace es ponernos la trampa porque es la que nos pone los quórums de los famosos dos tercios entonces la primera trampa está ahí o sea dentro del propio plebiscito se consigna ¿no es cierto? la posibilidad del engaño porque además nos señala que la convención constitucional va a ser 50 y 50 ¿qué significa eso? que va a estar regida 50% parlamentario y 50% de personas electas por la comunidad pero tú como independiente no vas a poder postular a ser constituyente pero esa es la convención mixta constitucional no la convención mixta es un grupo de expertos estoy hablando de la convención constitucional 50% parlamentario 50% a ver si lo entiendo si yo soy un apruebo vamos a suponer que yo soy apruebo 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 y ando con mi cartel de apruebo y le pego mi chapita en el auto yo no no tengo la posibilidad de elegir a todos los que van a ir a escribir la constitución sino que voy a elegir solamente la mitad claro y la mitad está constituida por senadores diputados ah ya ya o sea pueden ser además candidatos solo las personas que tengan patrocinio de un partido político porque una persona independiente que quiera ser constituyente bajo este modelo de convención constitucional en primer lugar lo rige la ley 18.700 que es la ley de votación y de escrutinio populares que establece que tienes que tener el 0,4% de la votación electoral de tu distrito en este caso tu comuna en este caso de la comuna en este caso la comuna ya entonces pero eso es mucha gente o sea claro hay comunas donde una persona independiente que quiere ser constituyente y se quiere inscribir primero tiene que llevar a las personas a la notaría para que firmen el patrocín ante notario ante notario pero eso cuesta eso cuesta mínimo 3.000 pesos si es que no llegas a un acuerdo con los notarios entonces estamos hablando de bastantes recursos eso significa que un independiente no tiene ninguna posibilidad de ser electo ninguna porque esto va a estar regido por la ley que es la ley que permite elegir a los diputados y senadores por lo tanto aplica en los distritos o sea si tú quieres ser constituyente ¿ya? acá en Chilo ¿que no quiero? no pero supongamos que tú quisieras ser constituyente o el público que nos está viendo y escuchando si alguno de los independientes que nos ve y nos escucha quisiera ser constituyente primero va a tener que juntar las firmas que requiere o sea el 0,4% de la votación que hay en esa de la última votación de la última votación segundo va a tener que hacer campaña en toda la circunscripción porque opera la ley de distrito de distrito se va a tener que recorrer Ancud Castro o sea toda la provincia de Chiloé parte de la provincia de Anquihue ¿cierto? y provincia de Palena entonces un independiente viajando para convencer a la gente que voten por él para ser uno de los que esté ahí escribiendo la constitución entonces pero va a ser un independiente patrocinado por un partido político entonces ¿cuál es la diferencia? porque yo lo que estoy planteando no es lo que la calle pidió lo que la calle pidió es asamblea constituyente donde los constituyentes ejercen un poder soberano y son elegidos en su totalidad por el pueblo no está regido por la ley 18.700 ¿ya? entonces ahí hay un hay un hay un engaño hay una farsa porque bueno hay mucha gente que va a ir a votar a prueba ¿ya? y que van a se ven en la en la disyuntiva que van a tener que poner convención constitucional porque según ellos lo que más se parece es la convención constituyente y algunos un poco más generosos le van a poner AC asamblea constituyente pero no existe la capacidad logística para distribuir la cantidad de apoderados y de personas que vayan a contar esa cantidad de personas que pusieron la letra AC claro pero más allá de eso o sea esto no es una asamblea constituyente no no es una asamblea constituyente es una convención constitucional que tiene otra tipificación que tiene otra figura una otra figura legal a ver si entiendo y así entiende el público entonces estos gallos cuando se juntaron los presidentes del partido que entre ellos algunos tuvieron la patidez incluso de firmar sin que hayan aprobado sus partidos como Boric que firmó como yo Boric firmo aquí porque no podía poner el nombre de su partido porque su partido no lo había autorizado entonces sacan este acuerdo y después en el congreso aprueban una ley la 21.200 y en esa ley o tú votas por una convención mixta que es diputados senadores y especialistas o por esta convención constitucional que son constituyentes elegidos no es cierto directamente y parlamentarios y parlamentarios y los independientes si quieren ir independientes tienen que pedirle permiso a los partidos porque el discurso que se ha armado es que los partidos generosamente algunos van a abrir las puertas a la gente independiente pero en realidad el independiente independiente real tendría que ir a pedir que sean generosos con él y por favor si tiene la habilidad de abrir en el fondo en el fondo tú vas a tener una filiación entonces ya dejas de ser independiente del momento en que tú vas y recibes el apoyo de un partido político que te patrocina para que tú seas un constituyente tú vas a tener que firmar la ficha de ese partido por lo tanto dejaste de ser independiente porque suscribiste una filiación política o sea todo esto es una ficción pero claro el problema es que una gran mayoría de las personas y con esto se ha jugado mucho también con el tema de las expectativas por supuesto que queremos un cambio de constitución en eso estamos todos de acuerdo si el problema es que hasta el alcalde Godina de la UDI dijo públicamente que él encuentra completamente razonable a esta altura a ver hay que entender una cosa y no hay que dramatizar cuestiones las constituciones hoy día en el mundo esto ya está más que estudiado están cambiando entre 18 a 20 años se modifican se arreglan no se cambian ¿por qué? porque la rapidez de la sociedad y sus cambios es tanta que ya las constituciones no alcanzan a dar el ancho y la sociedad se baraja de nuevo en el naipo entonces claro Godina sostenía que en el fondo ya después de 1988 98 estamos hablando de 40 y tantos años es hora de hacerlo o sea los alcaldes de derecha no están en la posición de no de no cambiar digamos la constitución por eso yo creo que es importante decirlo pero el mecanismo que nos ofrecen no parece que vaya a cambiar la constitución en realidad porque si tengo los dos tercios ¿qué significa tener dos tercios? bueno que bastaría con que una minoría se oponga a un cambio para que o sea si tengo 100 personas en la convención constituyente dos tercios serían 65 personas alrededor de eso entonces tendría que reunir un poco más 70 personas tendrían que estar de acuerdo conmigo para que pudiéramos hacer algo porque esa minoría de 35 tengo que convencer a dos o tres que se cambian y si no se mantiene la constitución exactamente entonces ¿por qué hay sectores del país que están trabajando ya hace mucho rato esto no es nuevo hace mucho rato hay movimientos que están trabajando por una nueva constitución y por lo que se llama una una convención soberana y constituyente porque reconocen en el fondo en que la autoconvocatoria ya hicimos el año pasado un ejercicio en la y en eso hay que reconocer el mérito que tiene lo que se llamó las asambleas sociales que se realizaron en todo el país donde nosotros como comuna tuvimos una gran concurrencia y un gran número de personas de distintos sectores políticos trabajando en hacer estos planteamientos y eso hay que reconocerlo ahora ese es un movimiento nacional que hoy día lo que está planteando es que el plebiscito siga el curso que tiene que seguir pero se está trabajando en la convención autoconvocada y soberana es decir que la constitución la escriba el pueblo ya veremos en el camino los mecanismos como se va a ir realizando porque en realidad hoy día lo que este acuerdo de paz nos está ofreciendo no es lo que las calles querían yo creo que hoy día se están produciendo una serie de movilizaciones de nuevo a pesar de que estamos con pandemia en Santiago en Concepción en Valparaíso bueno en grandes ciudades donde la gente empezó a salir a la calle de nuevo porque por ejemplo lo que pasó ahora con la gente de los jardines infantiles que se está pensando que ellos van a tener que volver a trabajar imagínense lo que significa que estos trabajadores y que los niños vuelvan a los jardines infantiles no están las condiciones sanitarias para si ponen los niños ¿quién va a responder? fija entonces yo creo que el camino de la asamblea autoconvocada y soberana es un camino que se está ya trabajando como digo hace mucho tiempo hubo también otros ejercicios anteriormente en el periodo de bachelet no es cierto que se estuvo trabajando y que bueno se suponía que íbamos a tener ahí una nueva constitución pero a última hora hubieron ahí unos enroques y finalmente nos quedamos con un instrumento donde se hicieron los cabildos autoconvocados que quedaron ahí perdidos ¿no? entonces yo creo que hay un esfuerzo que hoy día la comunidad y el pueblo está realizando que es sumamente relevante y hay experiencias internacionales en que se ha visto este movimiento entonces no se trata de copiar lo que está haciendo nuestro lado porque la verdad es que cada territorio tiene sus formas de enfrentar los temas y yo creo que esta forma que se está planteando de trabajar una convención constituyente autoconvocada y que sea los representantes del pueblo lo que les digo me parece que es el camino bueno también es sospechoso para mí el apuro por llegar rápido a este proceso de escribir una constitución y yo siempre he creído que hay que cambiar la constitución pero resulta que también estamos en un estado de pandemia de crisis económica de crisis política de crisis social hay gente que realmente la está pasando muy mal y el estado de Chile no tiene gobierno no tiene gobierno y no tiene oposición digo yo no es quizás posible escribirla con más quiero decir con más pausa más lentitud con más tranquilidad porque no estoy diciendo que este sea el mecanismo estoy diciendo que con más pausa más tranquilidad porque hay una cosa si se juntan los vecinos para escribir una constitución algunos dicen ríen dicen que va a escribir gente ignorante que no tiene idea que no escribe que apenas sabe escribir su nombre yo digo no porque todos sabemos donde nos apriera el zapato sabemos la vida que vivimos y a lo mejor mi aporte no es mire en el derecho romano en el derecho griego en el derecho inglés nosotros estamos escribiendo la constitución no yo lo que puedo decir perfectamente mire a mí me interesa que me bajen la luz me bajen el agua que tener acceso a buena educación bueno eso ya escribieron la constitución en el acuerdo de paz cuando se establece la creación de la ley 21.200 establece que son nueve meses para la redacción claramente es insuficiente sobre todo en el escenario que estamos viviendo en que ya vamos a tener el previsito el 25 de octubre pero tenemos estado de excepción y de calamidad pública hasta diciembre de acuerdo al nuevo decreto que se se prorrogó por 90 días entonces todo eso significa que primero en la votación lo más probable es que vaya muy poca gente a votar segundo que a partir de ahí hay un cronograma que ya está establecido y que señala cómo se tiene que realizar el proceso después para los constituyentes y los mecanismos para poder redactarla entonces claro la lógica que esto plantea no es cierto y es la que yo señalaba que a nivel nacional se está produciendo este movimiento de una asamblea soberana y autoconvocada hay mecanismos evidentemente va a haber discusiones o cabildos o asambleas o conversatorios como le queramos llamar en los barrios en las poblaciones en los trabajos de las personas y bueno también hay mecanismos que establecen no es cierto o que van a permitir que luego eso sea traducido no es cierto en el lenguaje técnico que corresponda porque por supuesto que hay cuestiones que hay que revisar claro pero ahí estás hablando tú de tener que los abogados que siempre aquí se ponen ellos al centro como los únicos capaces de hablar en derecho sino que se pongan al servicio alguna vez de su pueblo y digan humildemente ya yo no voy a opinar voy a redactar voy a redactar lo que la gente me diga mira yo creo que fundamentalmente el trabajo técnico que hay que hacer en un trabajo de estas características es algo que yo llamo la traducción claro en ciencia política se habla mucho de esto de traducir un lenguaje que es más coloquial más cotidiano en un lenguaje que es un poco más técnico pero que no significa que es mi posición como profesional la que prevalece sino lo que yo hago es una traducción una interpretación de esto y eso requiere no cualquier profesional va a poder hacerlo requiere cierta experticia requiere cierta preparación ya entonces a mí me parece que son además cuestiones que el mismo proceso va a ir proponiendo y construyendo porque esta es una construcción colectiva no es desde la asamblea constituyente de base y autoconvocada sí claro desde ahí por supuesto porque esto va a quedar amarrado estos ocho que ha amarrado los políticos sí pues claro que ha amarrado a los quórums de partida o sea si queremos nacionalizar el agua vamos a tener que crear una ley ¿no es cierto? que nos permita hacer dentro de lo que va a ser la nueva constitución es la nacionalización del agua siempre y cuando tenga los dos tercios y el quórum que establece y que me lo permita ok muchas gracias Leonor por acompañarnos en este programa y gracias a todos por por estar aquí vamos a continuar trabajando el otro martes viene Vladimir Corrales lo voy a dejar aquí en la cámara que me lo se comprometió se comprometió lo prometió dijo yo voy a estar y todo el otro martes y el martes subsiguiente esperamos continuar con José Carca porque no se ha retirado del proyecto de Espabila TV vamos a tener en cada reflexión un martes dedicado al deporte y más le vamos a poner esa sección así que vamos a continuar y recordarles suscribanse a Espabila TV pero sobre todo compartan este video compartanlo conversemos del asunto y veamos qué cosas se pueden ir y veamos evaluemos cómo va el país porque el país al final los afecta a cada comuna o los temas que quieren que se conversen y los temas que quieren que se conversen entonces yo creo que vamos a volver a invitar a Leonor para trabajar más el tema del problema constituyente porque si bien es cierto yo lo encuentro un poco todo esto un poco absurdo porque creo que al final de cuentas no hemos solucionado ni siquiera el problema de la caja de alimentos de la olla que la gente no puede parar hay gente que no puede pagar la luz no puede pagar el agua los negocios están cerrando están en un completo desgobierno entonces en esas condiciones hablar que esto va a ser bueno no sé y más encima que está mañado como dices tú ya está mi abuela decía echa la ley echa la trampa así que amigos míos esto ha sido reflexiones escuditanas detrás de cámara don Claudio Orlo como siempre apoyando a su pueblo porque aquí tenemos un verdadero escuditan así que muchas gracias nos vemos el próximo martes chau